La posada Las Mosas del Agua se encuentra en la localidad cántabra de Río Corvo. Ofrece jardín, terraza, conexión wifi gratuita y aparcamiento gratuito. Está bien comunicada con la autopista 67. Torre La Vega está a solo 6 kilómetros. Las habitaciones son grandes y presentan vigas de madera y paredes de piedra expuesta. Todas tienen calefacción, ventilador, televisión de pantalla plana, escritorio y baño privado con artículos de aseo. Hay secadores de pelo disponibles en la recepción. La Mosas del Agua sirve desayuno continental, almuerzo y cena. Los huéspedes recibirán un descuento en el restaurante. Hay bar y terraza. La posada también dispone de parque infantil. Hay consigna de equipaje. Las cercanas localidades de Coicillos y los corrales de Buena son conocidas por sus festivales. El establecimiento está a 19 kilómetros de la playa Suances y a 20 minutos en coche del aeropuerto de Santander. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias por ver el video.